Seguimos adelante por nuestra mañana y a partir de hoy vamos a tener un espacio dedicado a algo tan importante para todos nosotros como son las redes sociales. Y para ello nos va a hablar cada semana Juan Pablo Zivila. Muy buenos días. Hola, buenos días Manoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Él es técnico en informática, señoras y señores, y nos va a poner al día a las personas que saben y a las personas que no saben para que sepan lo que se están perdiendo, ¿verdad? De todo lo que significa, lo que son, todos los trucos, todos los pormenores de las redes sociales. ¿Por dónde empezamos? Vamos a hacer un programa generalizando un poquito en este primero. ¿Por dónde empezamos, Juan Pablo? Bueno, lo primero, las redes sociales ahora mismo. Lo que son, ¿no? Lo que significa para el ser humano hoy en día, ¿no? Lo que significa, bueno, siempre ha habido, la sociedad tiende a relacionarse hasta, digamos, la típica plazoleta donde todo el mundo se reúne, se echan las... Para ti las redes sociales como una plazoleta, la plazoleta de toda la vida donde los vecinos iban para relacionarse, para contarse sus cosas, ¿no? Exacto, exacto. Van a relacionarse, a contarse sus cosas, a echar el rato, pasarlo bien, reírse y bueno, y también hay momentos en los que no son tan de tanta alegría. Contar las noticias buenas y malas, a criticarse, los últimos avances, todo como la vida misma. Bueno, es la vida, ¿no? También. Las redes sociales son el reflejo de la vida. No existe, no es, vamos, yo no, hay quien defiende que es como otro mundo aparte, otra cosa diferente. Yo creo que hay que enfocar lo que es la misma vida, lo único que es desde otro punto de vista, otra forma de tratarlo. Yo diría que es la vida más ampliada, porque es la vida, es el mundo entero. Cuando la vida aquí, en donde vivimos, es solamente la vida de esa plazoleta, como tú dices, ¿no? O de ese patio de vecinos, como decíamos antiguamente, y ahora no, porque ahora en esa plazoleta, en esa plaza, cabe el mundo entero, maravilloso mundo entero, ¿no? Con sus buenas cosas y sus malas cosas también. Sí, claro, en la plazoleta está tan cerca una persona que vive en China como una persona que vive en Chicago, como alguien que está, que es vecino tuyo. Todos están a un clic, a dos clics, cerquita. Eso es una de las cosas buenas que tiene, que no se limita al espacio físico, que está, digamos, el espacio en el mundo, es Internet. Juan Pablo, es que se dice pronto, pero es la friolera de casi un billón, con B, de usuarios activos en las redes sociales. Eso, bueno, son más. Eso es lo que está estimado que, por ejemplo, que Facebook, que es la más extendida, la más conocida, tiene ahora mismo de usuarios activos. ¿La que más arrasa cuál es? ¿Facebook? ¿Más que Twitter ni ninguno? Sí, más que Twitter y que ninguno. Facebook es la que más usuario tiene a nivel mundial. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre el Facebook y el Twitter? Bueno, la diferencia es un poco del enfoque que tuvieron los inventores, los creadores. En Facebook hay más posibilidades, es más abierto, en el sentido de que las fotografías quedan en la página de Facebook o en el perfil, que da el álbum de fotografía. Con el tiempo, además, han ido incluyendo lo que son aplicaciones. Si Facebook no solo tiene la parte social de la charla o de compartir mensajes y comentarios, sino que también tiene la parte social de los juegos. El famoso juego de apalabrados y cosas de este tipo tienen mucho éxito por las redes sociales. Sin embargo, Twitter es más, digamos, más escueto. Pero esas fotos que se cuelgan en Facebook, para todas esas personas, para las que no entienden también de Internet y de redes sociales, esas fotos, todo lo que se cuelga en Facebook, pueden ser copiados y rescatados por cualquier persona del mundo. ¿Hay que tener cuidado? Sí, siempre hay que tener cuidado y, claro, como lo que hemos dicho antes, ya no sé, ya todo no se circunscribe a la plazoleta donde hay 300, donde más o menos somos todos vecinos, sino que aquí hay gente que viene de fuera y gente que tiene buenas intenciones y gente que tiene malas intenciones. Hoy, precisamente, hemos dado una noticia, no sé si tú la habrás escuchado, de una persona que se anunciaba en Facebook, era una chica como de 16 años, y para relacionarse con chicos jovencitos de 11 años, de niños de 11, de 16 años, y luego empezó en Cádiz y han sido detenidos en Sevilla tres personas, creo. Y era un hombre, no era una chica. Hay que tener mucho cuidado. Esto se puede localizar, bueno, las madres, yo creo, Juan Pablo, ya te había pedido este consejo, todavía no he empezado. Las madres, ¿qué tenemos que hacer para estar al tanto y estar alerta de que no puedan engañar a nuestros hijos y hacerle daño a nuestros hijos principalmente? Parte de, es una cultura un poco, digamos, de, podríamos decir, cibernética, ¿no? Cultura de lo que es estar en las redes sociales. Una cultura que un poco, que también va con la vida real, ¿no? A los niños de siempre se les ha dicho que no cojan el caramelo de alguien que está en la puerta del colegio. Que no hables con ningún extraño, ¿no? Que no hables con un extraño, que no hables. Pues aquí viene a ser lo mismo. Pero a través de las redes sociales se habla con muchos extraños. Se habla, sí, sí, sí. Lo único que, lo que sí tienes que inculcarle al niño es que lo que está viendo en ese momento es un perfil que puede ser real o no puede ser o puede no serlo. Entonces, todo viene de ahí, de un poco eso. Y, por supuesto, que cuando son pequeños, igual que cuando están en la calle, insisto en esto del paralelo, te pueden engañar y hay que acompañarlos. Ya cuando sí tengan cierta edad, pues entonces, vamos a poner 13, 15 años o algo así, ya pueden tener una noción y saber mejor dónde puede haber trampa. Pero cuando son pequeños, la familia tiene que estar, el padre tiene que estar delante, cerca y olvidar eso de los ordenadores escondidos en las habitaciones. Debían de estar en la sala, en el comedor, en el sitio donde está toda la familia, ¿verdad? Por lo menos hasta que sean mayores. Por lo menos hasta que sean mayores, está claro. Y si tú estás viendo la tele, pero también estás echando un ojo a lo que él está haciendo en el ordenador, ¿no? Exacto, no. Tampoco consiste en estar hurgando en sus mensajes o lo que, porque, claro, ellos van creciendo y van haciendo sus relaciones con sus amigos, etcétera, y tienen que tenerlas, lógicamente, pero sí estar cerca y ver y poder identificar en un momento dado alguna actitud extraña. Si el niño está hablando de, no sé, cosas típicas que puede hablar un chiquillo de 10 años, de sus estudios, de sus amigos, del deporte, de la música... Pues si tú te acercas a la pantalla no va a pasar nada, ¿no? El niño dirá, estoy hablando con Pepe... Pero, claro, si tú le notas una reacción extraña es que algo malo hay. Exacto, exacto. Bueno, pues está interrumpiante. Entonces, la diferencia ahora, y vas a hablar del Twitter. ¿Y el Twitter qué es lo que es? El Twitter es más escueto, son 140 caracteres, y entonces ya hay, aunque también se pueden añadir fotos y vídeos, son más bien enlaces, y es mucho más dinámico, más... Se le da un carácter más de informativo, de seguimiento, de casi in situ, casi en directo de actos y de acontecimientos. ¿El Twitter es más o menos como para empresas? No, no es necesario, no. Tanto Twitter como Facebook las están usando, lo están usando mucho todas las empresas. Lo único que eso, que no es lo mismo poder poner un párrafo completo explicando... Que ajustarte los 140 caracteres, ¿no? Y resumir lo más posible, ¿no? Ahí está, exacto, exacto. En Facebook ya, pues eso, y además ya la... Facebook dio un paso grande cuando empezó con la fanpage, la fanpage que las páginas de las empresas, donde ya las empresas no solo hacen sus comentarios, sino que diseñan en una parte, tienen una parte que pueden diseñar, añadir enlaces, añadir animaciones, añadir incluso concursos, encuestas... Entonces, en ese sentido, Facebook ha avanzado mucho más. Y si los usuarios tienen un promedio de unos 130 amigos, más de 200 millones de visitas en Facebook al día provienen desde teléfonos celulares. Los usuarios visitan su perfil en promedio de 40 veces al mes y los usuarios permanecen en Facebook al menos 23 horas, 20 minutos en promedio por usuario. Mucho, mucho tiempo lo que... Mucho, ¿eh? Bueno, es que casi todo el mundo está todo el día conectado, porque ya en el móvil está, por ejemplo, en el médico y la gente está con el móvil sin dejar de estar conectado. Va en el autobús, lo mismo, está esperando en cualquier sitio y lo mismo, están todo el día a las 24 horas conectados. Eso es bueno. Bueno, pues, no tienen... Tampoco tienen por qué ser malo, ¿no? Que no... Que depende del uso de lo que haga cada uno. Hombre, abusar de algo no es recomendable en ningún aspecto. Pero que mantener las relaciones... ¿Por qué va a ser malo? Tampoco es... Depende de lo que esté haciendo, si esa actividad le está interrumpiendo sus cosas normales, su trabajo, sus estudios. Bueno, pues, entonces sí habría que pensar en qué tiene que corregirlo y qué tiene que ser un poquito de voluntad de dejar eso en determinados momentos. Pero, por otro lado, pues, bueno, relacionarse, charlar, contar, ver vídeos, no necesariamente va a ser malo. Malo, claro que no. Bueno, empresas Facebook y Furskair, ¿qué diferencia hay entre esto y la Likkenint? Bueno, otra de las redes sociales, digamos, de una forma amplia, es Furskair. Entonces, eso consiste en... A través de los... Todo surge de los teléfonos móviles que tienen la geolocalización. Entonces, el teléfono detecta la situación, el punto exacto en el que te encuentras. A través de la red que se va formando... ¿Un GPS? Sí, sí, es GPS y tienen otra tecnología que va, digamos, con la telefonía y también da la posición del teléfono. Entonces, a través de... ¿Pero eso lo tienen todos los móviles o los móviles a los que tú solicitas que lo tengas? Los móviles inteligentes, digamos, los smartphones. Los smartphones. Los smartphones lo tienen todos. Y eso es lo que, por ejemplo, lo mismo que utilizan para los GPS, claro. Y tiene en un mapa, digamos, el teléfono te localiza y en un mapa ya, a través, como han ido participando otros usuarios, van dejando cada uno su comentario sobre, por ejemplo, de lo que está en esa zona. Si hay un restaurante, si hay un... Recomendaciones, ¿no? Recomendaciones. Un monumento que merece la pena. Y entonces, es una forma muy bonita y dinámica de ir a visitar algo, de estar en algún sitio. Y esto las empresas lo han visto como una oportunidad, porque las empresas, lógicamente, en todo van buscando su oportunidad y su forma de promocionarse. Y todas las empresas se preocupan en que su punto, su restaurante, su cafetería, su librería, aparezca en 4Square. En 4Square. Estupendo. Estupendo. Bueno, ¿y qué más cosas? Hemos hablado del Twitter, hemos hablado de Facebook, el YouTube, Google, el Google también, ¿no? Qué importantes herramientas, ¿verdad? Sí, sí. Google como herramienta es básica, vamos, es fundamental. Todo, vamos, yo creo que se podemos hablar del 90% de usuarios que tienen como página de inicio Google. Google es la puerta ahora mismo para muchos a Internet. Y además, Google es una empresa que siempre está intentando innovar y entrar en otra, digamos que no le hace asco a nada. Entonces, en su intento de entrar en lo que son las redes sociales de la forma más estricta hablando, creó Google Plus, que es como una red social parecida a Facebook. En principio, parecida a Facebook, han ido incorporando también características de Twitter. Y a través de esa red ahora mismo lleva poco tiempo, creo que es un año y algo, un par de años a lo mejor. Y bueno, en principio no ha arrancado con la fuerza que ellos quisieron. Además, han conseguido, el número de usuarios que tienen es un poco inflado, porque a todo el que tiene un correo, un Gmail, que Gmail también pertenece a Google, pues automáticamente tiene un perfil en Google, en Google Plus. Pero ahí están, en la pelea, poco a poco se mantienen y añadiendo características. Ya han añadido también, tienen herramientas, tienen, vamos, se cuelgan cosas de vídeo. Juan Pablo, es verdad que estas grandes empresas que tanto han hecho, ¿no? Por los avances, las nuevas tecnologías y por acercarnos a todos un poquito más, estemos en donde estemos, en cualquier recóndito lugar del planeta, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, Google no se sabe dónde está, que está en un sitio bajo tierra, incógnito, como el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Que no hay quien lo sepa porque es súper secreto. ¿Es verdad? Sí, sí, Google mantiene el máximo secreto en sus instalaciones. Se sabe dónde está la zona porque son unos terrenos muchísimas hectáreas que tienen cerradas. Y se sabe que el cerebro de Google, los grandes ordenadores, están en unos sótanos, pero vamos, que eso para entrar es casi imposible. Es posible, en general, todas estas empresas tienen una política de privacidad y de bastante fuerte. Hay otra de las, digamos, redes sociales, que aunque no de la forma más, digamos, más estricta, pero WhatsApp, pues también es una red, se puede considerar parte de redes sociales y han ido periodistas a la empresa. Y de lo primero que, de las condiciones que han puesto los, digamos, la directiva para acceder a esas entrevistas, es que no se sepa dónde está la oficina central y que no se saque ninguna foto personal, digamos, de que no se pueda reconocer a nadie. Lo mantienen todos los secretos. ¿Y eso, Juan Pablo? ¿Por qué? Hay mucha competencia. El miedo, el miedo a espionaje, el miedo a que se sepa la tecnología que están usando. Y yo creo que más que te copien, la tecnología que están usando, sobre todo la tecnología que van a usar, o hacia dónde están caminando, hacia dónde están trabajando. Porque aquí adelantarse, está claro que, por ejemplo, la tecnología que usa WhatsApp no es, al parecer, no es nada, digamos, extraordinario, no es ningún secreto. Pero bueno, ellos fueron los primeros que tuvieron la idea de aplicarla de esta manera en los teléfonos. Entonces, pues, ellos son los que ahora mismo están, tienen la mayor parte del pastel. Y totalmente gratis. ¿Qué es lo que ocurrió de un tiempo a esta parte que intentaron que no fuera gratis? Es que WhatsApp realmente gratis, gratis, no ha sido, no sé, al principio no lo sé exactamente, pero últimamente no era gratis. WhatsApp cuando se instalaba ya te advertía que tenías durante un año de gratuidad, de prueba, y al año tenías que pagar, incluso en algunos sectores donde se bajaban las aplicaciones, ya era de, había que pagar para bajarse, descargar la aplicación. Lo único que es que ellos han empezado a aplicar eso, esa cláusula de su alta, y, bueno, pues, al parecer, vamos, los usuarios, pues, claro, el usuario, este es el, prefiere lo gratis, prefiere lo gratis. Hombre, ¿y quién no, no? Y ya le están surgiendo, ya están surgiendo alternativas, que ya de principio, por ejemplo, Line, que eso es de unos japoneses, una empresa japonesa, que ya de su publicidad la primera que te dice es que es gratis, y siempre va a ser gratis, y ahí están aportando prácticamente los mismos servicios que WhatsApp. Y otra, una de las grandes exitosas redes sociales, de la que han salido muchas, muchas personas que han triunfado y que siguen triunfando, es YouTube. YouTube. YouTube, es un grandioso éxito, ¿eh? ¿Cuántas personas, verdad, han dado a conocer su producto o incluso su arte, ¿no? Y han triunfado a partir de ahí, ni compañía de discos, ni compañía de ningún tipo. Es YouTube. Pues a través de YouTube ha sido, vamos, YouTube revoluciona, revoluciona Internet, haciendo que el vídeo sea una cosa que, bueno, que en un principio, hace 10 años, era una cosa muy restringida, porque hacía falta equipos potentes, hacía falta servidores potentes. Sin embargo, YouTube lo ha hecho, digamos, accesible a todo. Cuando cualquiera puede subir un vídeo, cualquiera puede tener un canal con un montón de vídeos y las webcams, etc., pues facilitan eso. Igual que se tiene un blog, pues se puede tener un videoblog que no supone nada extra, digamos. Pues estamos hablando del YouTube y ahora que has nombrado el blog, para esas personas que no lo saben, ¿qué es un blog? ¿Para qué sirve? Bueno, el blog, la traducción al castellano es bitácora. Una bitácora es como una especie de diario, ¿no? Vas escribiendo cosas que, vamos, que tú crees que le pueden interesar a otro, o simplemente, o bueno, hay personas, cada uno en el blog es una herramienta personal, digamos, en gran parte, o su concepto, su filosofía. Entonces, cada uno, pues, refleja ahí su carácter, las cosas que le interesan, lo que quieren contar, y se va ordenando, digamos, según se va publicando, se va ordenando y vas viendo lo último que has publicado, pues queda arriba. Además, ya después la herramienta te facilita mucho la tarea, añadiendo etiquetas y búsquedas, y otra, añadiendo también pequeños, digamos, inserciones de un código que incluso, por ejemplo, YouTube te da un código pequeño por si quieres insertar un vídeo en tu blog. Y realmente es muy fácil hacerlo y tener una página con vídeo o con música. Y ahí aparecen dos, vamos, lo que son los blogs, las referencias son dos plataformas, llamamos de alguna forma, el Blogger, que pertenece a Google, y por otro lado está Wordpress, que es la otra plataforma. Y ahí está, son herramientas que te facilitan eso, el ir contando el día a día lo que quieras. Ya después, pues eso, pues hay blogs de todo lo que te puedas pensar, de todo lo que cada persona hace su blog a su forma, y con sus fotos, con sus vídeos, con sus cambios de letras. El tiempo se nos ha ido, ¿eh, Juan Pablo? Ya se nos ha ido el tiempo y se nos quedan muchas cosas en el tintero. Pero no quiero terminar sin preguntarte, para esas personas que no lo sepan todavía, por ejemplo, estos carnavales, es una de las cosas, ha habido varios días en los que los carnavales, las coplas, alguna agrupación fue trending, dropping. En internet, trending topic, en internet, ¿qué es esto? El trending topic surge en Twitter. Twitter va haciendo un análisis de los tweets que se publican, y las palabras que más se usan las va clasificando en un ranking, y ahí es donde aparecen, esos son los trending topics. Las tendencias, digamos, sería la traducción, los tópicos más... Es la tendencia, pero en realidad no es la tendencia. Como el tema que más se está viendo, ¿no? Como el tema del que más se está hablando, ¿no? Eso es. Viendo o hablando. Y son diez, ¿no? Los diez que más se están... Bueno, la lista es más larga, la lista es más larga, lo único que se suele hablar de los diez más... De los diez primeros. Más importante. De los diez más importantes. Importante. A través de los trending topics se están... Vamos, se ven cosas que a nivel sociológico, digamos, son bastante interesantes, y es como, por ejemplo, ahora se está dando que la televisión, cómo se están reflejando determinados programas, cómo se están reflejando en Twitter y en redes sociales, y se ve, claro, y eso lo ven una noche cualquiera en la lista de trending topics. De los trending topics, ¿qué significa trending topics? Lo que sí es... Son tópicos, es tendencia, ¿no? Lo único que, a mi forma de verla, no son tendencias, porque es lo que hay en ese momento. Ya dejaron de ser tendencias. Lo que pasa es que aquí las cosas son muy rápidas. En internet, eso sí, las cosas en redes sociales son muy rápidas. Y en media hora lo que era una tendencia se ha convertido en un pelotazo, y a la media hora siguiente de eso ya no se acuerda nadie. Y ya hay otro ocupando su lugar, como dice la canción. Juan Pablo, nos vemos la semana que viene, el martes. Estupendo. Nos vemos con las redes sociales y nuestro técnico en informática, especialista en informática como es Juan Pablo Civilo. Muchísimas gracias. A ti mismo. Hasta el martes que viene. Chau. Chau. ¡Gracias!